por último No, no, si, si. Una moto, la carretera. ¿Tenía el Megafog? ¿Quién? Ahí la carretera. Aún te metes por el cuarto cuarto. Te metes por el primer incendio. El primer incendio. Es una moto, tío. Sí, sí, sí. Sí, sí, han dicho que era una moto, sí. Se ve que... Una moto. Hay que comenzar, le falle. Hostia. Pero mira, está ardiendo la moto a tope, tío. Oye, sacamos las cámaras de ahí, ¿no? No. Grábala, grábala. Con móvil. A la que se ve. Raúl. Arretera. Mmm, sí. Espéren. Metro. Espéren. Espéren.